Pues estoy denunciando públicamente de que me dirigía a la catedral y en la entrada de la catedral estaban cerrados los portones y ahí me interceptaron dos patrullas llenas de antimotines. Me echaron a las mujeres, me pusieron contra la pared y comenzaron a revisarme. Me robaron dinero, me robaron las fotos de mi hermano y unos papelillos que yo había cortado, unas calcomanías de los presos políticos. Pero así está esto, en Nicaragua no está normal, estamos asediados, estamos amenazados y si yo les decía algo ellos me iban a montar en la patrulla y me dijeron vulgaridades porque ellos me tiraron una patada, las mujeres.